Un tren espectacular. Aquí en Suiza ir de tren no es como en cualquier ciudad de cualquier otro país, porque los trenes tienen unas vistas. Gabriel, best youtuber. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y amigos, nos encontramos en Suiza. No sé si vieron ya mis videos anteriores. Y en este momento vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho y es comer. Y yo obviamente no me encuentro solo aquí. Estoy con mi amigo Ramón y con su linda esposa que está por allá, María Emily, del canal de La Vida de M por Instagram y por YouTube. Así es. Chicos, como lo vieron en el título del video, hoy vamos a estar conociendo un poco la experiencia de transportarnos en tren por Suiza. Pero no vamos a tener cualquier vista seguramente. No, hoy vamos a ver un tren muy especial que se llama el Paso Dorado o el Golden Pass, que bueno, tiene una vista espectacular, así que no se lo pierdan, ya lo vamos a ver. No se lo pierdan, pero antes de llegar ahí tenemos que comer algo como ya les dije. Y nos trajiste al que, como tú lo nombraste, es el McDonald's Suizo. Es como el McDonald's Suizo. Este restaurante se llama Holy Cow. Ellos lo pronuncian en francés, Ulicou, ¿no? Y aquí todos los productos son hechos en Suiza. Vamos a comprar para llevar y luego los vamos a llevar a un sitio para comernos esas hamburguesas porque no se puede en estos tiempos comer dentro del restaurante. Y ya volvemos. Bueno, miren, el restaurante es muy bonito. Miren, tiene muchas áreas verdes así, como que muy, muy green. Miren, chicos, una de las cosas es que no hay productos que no sean suizos aquí. Todo lo que ustedes están viendo allí, todas esas vidas que ustedes están viendo allí, son 100% suizas. Fui a pedir una Coca-Cola cero y no hay. Entonces, vamos a probar algo aquí. Yo siempre de ignorante pidiendo cosas que consigo en otro sitio. Entonces, bueno, menos mal que estoy con chicos que saben y que además que no está la opción. Miren, ya está lista nuestra comida. Miren, todo lo entregan como en cajitas de cartón así. Bueno, señores, en estas comidas gastamos casi 80 euros. ¿Casi 80 euros? Sí. Es que pagamos mitad y mitad y yo obviamente no gasté cuánto era. 80 euros. ¡Wow! Sale caro aquí. Hasta tuve que... ¿Cuánto? Pero no vayan a pensar que es que es por la franquicia que es cara, ¿no? Es que en realidad la comida o muchas cosas son costosas aquí en Suiza. Y precisamente Angie les está haciendo un video acerca de qué tanto puedes comprar con 10 francos suizos, con 100 francos suizos. O sea, más o menos cuánto dinero te tienes que traer para poder venir y vacacionar aquí en Suiza. Así que si lo quieren ver, en la descripción de este video tienen el canal de Angie. Solo es darle clic e ir. Miren, aquí vamos con nuestra comidita y nos hemos venido hacia un jardincito que hay por aquí, una vista del lago increíble. Ya vamos a ver. Miren qué paz se siente aquí. Hay un jardincito muy bonito, hay banquitos aquí para uno sentarse al aire libre. Miren un cisne allá en el lago. ¿Qué tal? Está increíble. Miren la vista. Miren, como saben, no pude comprar Coca-Cola cero porque solo vendían productos 100% suizos. Entonces me recomendaron este tipo de durazno. Vamos a probar a ver qué tal está este y luego les muestro mi hamburguesa. Saludcita. Está rico. Sabe como a Licton, más o menos, algo así. Bueno, y mi comida es hoy una hamburguesa. Ramón, ¿qué acabas de decir? Estamos haciendo una cosa muy suiza que es sentarnos en el monte a comer. Es muy común. Sí, es muy común. La gente siempre va a los jardines y se sienta. Lo que pasa es que hay que considerar que los jardines siempre son muy limpios, están impecables porque aquí hay una profesión que se llama paisajista. Se ocupan aquí en Suiza de que las cosas se vean bien. Por eso no hay zonas realmente feas, sino que todo está como muy bien organizado. Esta gente va a los lugares, esto se vería mejor si hacemos tal y tal y tal cosa. Entonces todo está como muy armónico, ¿no? Y además está prohibido que los perros hagan caca en el césped. Tienes que recogerlo, entonces está muy limpio, te puedes sentar. Dígame si no se ve buena. Buena, buena se ve. Bueno, voy a probar esta hamburguesa, a ver qué tal. Buena recomendación, muchachos. Es riquísimo. Miren, las papas son así tipo rústicas y venden esta salsita. Vamos a probarla. A ver qué tal. Muy rica. Bueno, nosotros vamos a terminar de comer aquí para irnos a tomar ese lindo tren que nos va a llevar a otro lugar aquí de Suiza. Estamos hablando acerca del reciclaje aquí en Suiza que es muy estricto. Y es que lo estoy viendo porque fíjense que ya lo noté en los empaques que nos entregaron esto. Fíjense que no tiene ningún tipo de publicidad. Y esto es algo extraño de ver en una compañía de este tipo. Normalmente ellos quieren publicitar su producto, ¿no? De hecho, Suiza es famosa por la cantidad de basureros que hay por metro cuadrado. Y los grandes containers de basura están bajo tierra porque quedan muy mal aspecto estando fuera. Entonces, ustedes sí se fijan bien. Son unos basureros como circulares pequeños, pero adentro hay muchas toneladas. Pero claro, está todo bajo tierra. Entonces, los camiones son especiales. Vienen con una grúa, las sacan. Es como un costal. Vamos a ver si encontramos uno de casualidad. Mira, y dime algo. Si la gente no recicla bien o se equivoca al reciclar, pasa algo. Sí, a mí me llegó una vez una multa de 300 francos. Y fue porque se encontraron una revista en donde estaba mi dirección y mi nombre. Fuera, o sea, imagínense que el basurero es aquí y la revista estaba aquí. Entonces, claro, no es que yo la había dejado aquí. Es que yo la había intentado meter, pero estaba full. Y no sé, el viento, una persona y se cayó. Entonces, me llegó la multa con las fotos del señor de la basura que le tomó. Y que salía a mi dirección y me llegó ya a la multa directamente. Y eso me hace suponer lo estrictos que son. Porque realmente está al lado del basurero. O sea, pudo haber pasado que probablemente se cayó. Cuidado con la basura donde la echan. Porque les va a pegar en el bolsillo. Mira, chicos, justo nos conseguimos aquí los basureros subterráneos. Ahí se ve. Entonces, esas mallas de ahí, pues son las que agarra el camión de basura. Y estas bolsas, fíjate que son unas bolsas blancas. Cada cantón tiene su tipo de bolsa. Tú no puedes botar en cualquier bolsa. Ah, ok. Están las compras en el supermercado o algo así. Sí, son unas bolsas especiales para botar en estos basureros. Ah, ok. Y miren qué tal. Sí, son caras. Cada bolsa cuesta dos euros. Dice, únicamente las bolsas oficiales. ¿Y esto cuánto tiene hacia abajo? ¿Cuánto puede tener? Estos son quizás cinco metros de profundidad. Esto ocupa como hasta aquí. Muy grande. Estamos al lado y no huele mal. Yo me cagué fue el día que vi a un carajo echándole perfume. Te lo juro, te lo juro. ¿Quién fue? ¿La gente que lo recoge? Sí, sí, sí. Le echan perfume porque imagínate. Muy mal aspecto, que huele mal. Le da de un carajo echándole perfume. ¿Qué tal? Miren, de camino al tren, Ramón se acordó de algo interesante que hay por aquí cerca donde estábamos. Y no sé exactamente qué es lo que es. Vamos a ver. Yo también estoy... Vamos, es eso lo que creo que es un cementerio. Es un cementerio, sí. ¿Qué es un cementerio en medio de la ciudad? Bueno, esto es una iglesia anglicana. Es la iglesia donde vienen los angloparlantes de la ciudad de Montreux. Y allí hay varias personas más o menos históricas, o sea, bastante célebres. Yo no conozco a muchos, pero algunos hay. Pero esto no es lo que nos interesa exactamente. Vengan para acá. Vamos a ver. Miren, hemos llegado y ya noté que es la tumba, ¿eh? Está aquí enterrado. Efectivamente, aquí está enterrado Henry Nestlé. ¡Wow! Amigos, está enterrado aquí Henry Nestlé. Él, obviamente, dueño o el creador de la famosa marca Nestlé. O sea, él vivió y murió aquí. Él vivió, él nació en Alemania, pero se mudó aquí a Montreux. Estudió, pues, lo que hoy es farmacéutica, en aquel entonces se llamaba boticario. Y lo rasparon en el examen, así que nunca se graduó. Después se logró graduar, no recuerdo. Entonces, él abrió una pequeña tienda aquí de Nestlé, donde veía, pues, vendía limonada. Y eso no le daba mucho dinero, hasta que un día hizo un gran invento, que no les quiero spoilear, porque he trabajado mucho al respecto, así que... Así es, así es. Ramón está trabajando en un proyecto bastante interesante y por eso sabe que esto está aquí, pero, o sea, me quedo loco, de verdad, que alguien que marcó la historia del mundo... Sí, sí. Bueno, lo que hizo Henry Nestlé, en realidad, no fue crear la Nestlé, sino que la Nestlé fue la consecuencia de un gran invento de Henry Nestlé, que de hecho cambió el mundo, pero para eso tendrán que comprar mi libro. Así es. Mire, chicos, sin duda alguna, Suiza me ha sorprendido en todos los sentidos, en muchísimos aspectos. Y uno de ellos, sin duda alguna, es la gran historia que hay detrás. Y todas las personas que, aunque no hayan nacido en Suiza, vinieron, hicieron vida aquí y son grandes personas o fueron grandes personajes, artistas. O sea, de verdad que Suiza, sin duda alguna, es un país que es más que quesos y chocolates. Porque tú, a veces, cuando piensas en Suiza, piensas en quesos, chocolates y los Alpes suizos. Y miren, sin duda alguna, ha sido muchísimo más que eso. Miren, amigos, nunca lo había visto en persona. Este es un Porsche, el nuevo Porsche, que es 100% eléctrico. Me vi un programa entero y es una cosa increíble. Le da como 100 patas a Tesla. Miren, se llama Taycan. Este es el Taycan 4S. Es totalmente eléctrico. Es eléctrico. Es brutal, de verdad. Miren, hay una particularidad con las placas aquí en Suiza. Miren que esa tiene solo dos letras y dos números. ¿Qué es lo que pasa con las placas así, Ramón? Que me estuviste comentando. Sí, lo que pasa es que la gente muy rica compra placas de bajo número. Entonces, es un poco para decir, yo soy una persona pudiente. De dinero. Mi placa tiene seis números, ¿no? O sea, cuando él me comentó eso, estaba pendiente de ver algún carro con una placa pequeña porque no lo había visto hasta el momento y miren, justamente saliendo del estacionamiento ahorita, ¡pum! Apareció. Increíble. O sea, el estatus de una persona que lo puedas mirar por la placa de cara. Por la placa de su carro. Miren, chicos, ya estamos aquí en la estación del tren. Es justo este que tenemos acá. Miren, un tren espectacular. Porque como les estaba comentando, aquí en Suiza ir de tren no es como en cualquier ciudad de cualquier otro país porque los trenes tienen unas vistas y además que los propios trenes como tal son espectaculares. O sea, es una cosa de película, así tal cual. Y el que vamos a tomar hoy, ya ustedes lo van a ver, es genial. Ya les voy a decir cuánto cuestan las entradas, más o menos para ciertas distancias, para que lo tengan en cuenta si quieren vivir la experiencia de tomar un tren aquí en Suiza y que contemplen los Alpes suizos, un clásico de venir a Suiza. Eso ya lo van a saber ahora. Miren, estas son las máquinas con que ustedes pueden adquirir los tickets para el tren y pueden pagar tanto con efectivo como con tarjeta. El idioma tampoco es un problema porque tienen diferentes idiomas aquí para seleccionar y ustedes poder guiarse de una mejor manera y sepan lo que están comprando y hacia dónde lo están comprando. Deuxième clase, sans demi-tarif. Esta es la cuestión, demi-tarif. La demi-tarif es una cosa que tú compras que te reduce todo a la mitad, pero como ustedes no ven aquí, no tiene sentido que lo tengan. O sea, es tarifa normal. O sea que para los suizos siempre el transporte de tren es mucho más barato. Sí, tú compras a la mitad de precio y pues compras dos. La del son de mitad van a ser dos personas. Mira chicos, listo. Aquí están nuestros pases de tren. Mira, dime algo Ramón. ¿Aquí hay que pasar el ticket por alguna máquina? ¿Hay algún control? Sí, hay un control. Tú lo tienes contigo y viene un señor que se llama el controlador y viene y chequea si tu ticket está bien y está todo en orden. Algo que me doy cuenta de la estación como tal del tren es que es muy limpia, es muy ordenada, está muy bien todo señalizado, hay máquinas por todos lados para comprar. O sea, está bien cómodo y fácil para el turista porque hay metros que sí son un desastre. Por lo menos el metro de Nueva York es una pesadilla. Horrible. Realmente. O sea, yo creo que todos los turistas en Nueva York la primera vez se pierden. Miren los andenes de la estación. Fíjense qué bonito todo. Tiene este techo. Miren todas las estructuras allí. Aquí están los rieles. Está increíble, ¿no? Miren, este es uno de los trenes que hay disponibles para poder hacer el traslado, pero nosotros queremos uno especial. Sí, lo que podemos hacer es subir con este, que es el moderno, el Golden Pass View, ¿no? Que las ventanas son anchas para la vista y podemos bajar en el Belle Epoque, que es el antiguo. Fíjense lo que les decía de la limpieza, que aquí no hay ni un papelito ni una basurita en el piso, o sea, está impecable. Todo muy bien cuidado, las flores aquí, el área verde, o sea, todo está muy bien. Fíjense que tenemos también aquí, para esperar el tren, tenemos aquí cabinas donde te protegen, porque aquí estás como al aire libre, pero también tienes estas de aquí donde tú entras y estás como con calefacción, entonces esto es muy bueno mientras esperas tu tren, cuando estás ahí a la interpelle. Entonces, miren, nos vamos a montar en este moderno, como les estaba diciendo, este es el nuevo como tal, y de regreso nos vamos a venir en el clásico para que ustedes vean esa hermosura y así tenemos la experiencia de ambos trenes. Bueno, mientras que esperamos que arranque el tren, quería como que darles una pequeña introducción de lo que estoy viendo y qué diferencias tiene con otro tren que me haya montado antes. Realmente el techo es muy alto, o sea, la distancia que hay del piso al techo es bastante alto, porque tiene estos ventanales grandísimos, miren todo lo que es la ventana. Fíjense que tiene otra más aquí, entonces tienes todo esto aquí, para tú ver completamente de lado y lado, o sea, tienes esta parte aquí, más esta ventana aquí, o sea, y no déjense la vista cuando estemos pasando por los Alpes, o sea, increíble de verdad. Bien, chicos, Ramón no compró un ticket de metro porque él tiene algo que se compra mensualmente. Exacto. Yo tengo el Swiss Pass. Es esto. Claro. Ya se los había mostrado en otro video, pero seguramente quizás muchos de los que vean este video no van a ver aquel, entonces para explicarles un poquito de qué se trata. Claro, el Swiss Pass me permite estar por toda Suiza, por todos los transportes de Suiza, pues sin límite, puedo ir a donde quiera, hasta donde quiera y cuando quiera, pero tengo que pagar 350 francos, 350 euros al mes. Al mes. ¿Y si compensa? Para mi trabajo sí, porque yo hago un trayecto de dos horas todos los días, entonces sí. Claro, porque si te pusieras a comprar billete cada vez que vas... Gastaría mil. Wow. ¿Y en carro? En carro gastaría también como 600. Wow, entonces esto sí que es... Esto es lo que más te compensa. Idealmente sería, pues, lo mejor vivir al lado de tu trabajo, pero como no es mi caso, entonces yo compro. Mucha gente compra, esto se llama el abono general. Y además con esto, cuando llegas a los metros, puedes desbloquear un carro en algunas estaciones. Sí, exacto, pero tienes que tener la aplicación, entonces se lo cargan como extra a tu Swiss Pass, pero el Swiss Pass es como para todo lo que es transporte en Suiza. De hecho, si lo ves, como que brilla, ¿no? Tiene todos los sistemas de transporte. Aquí autobús, esto es un barco, esto es un tren. Ah, sí se ve. Claro, aquí ves, tiene todos los sistemas. Yo ya les había mostrado eso de los carros, que puedes alquilar como un carro a través del Swiss Pass. Obviamente tienes que pagar como un extra, como les estaba diciendo Ramón, pero es algo que no había visto yo en ningún otro país. Que pudieses como que llegar a tu estación y tener la oportunidad que a través de ese mismo sistema puedas alquilar un carro para terminar de llegar a tu destino, está increíble. Y los precios son baratísimos. Sí, brutal. Eso es para los que viven aquí en Suiza y que les compensan, porque ustedes no, a lo mejor, si vienen de turistas por unos días no va a compensar. Es improbable que puedas utilizar un móvilite que se llama en sus carros como el Swiss Pass, pero si vives aquí es lo mejor. Miren chicos, antes de arrancar me dieron ganas de ir al baño, de hacer pipí, y fíjense el baño como es así. Vamos a ver. Presionamos el que todo tiene. Oh, tenemos tremendos baños. Miren esto, wow. Vamos a cerrar. Miren, tenemos un motociclo para cerrar. Se cierra la puerta. Y trancamos. Oh, trancamos así. Oh, trancamos aquí. Ah, miren, trancamos con el botoncito. Ahí está, trancado supongo. No sé si está trancado o no, si pueden abrir o no. Bueno, sí, aquí presionan para que esto se descargue. Luego, vamos a ver esto aquí una cosa. Aquí abrí, ¿verdad? Y aquí volví a cerrar. Ok, ya sé cómo es la cosa. Ahora vamos a ver. Aquí está el jabón. Aquí está el agua por sensor. Y aquí también por sensor está para secarte las manos. Simplemente como que pasas la mano por aquí. Eso. Y se activa, ¿ven? Y ya. ¿Verdad? Ahora lo que vamos a hacer es luego es comparar este tren con el otro. Vamos obviamente a ver toda la ruta y la cosa. Pero me interesa saber eso. Ok, vamos a abrir la puerta aquí. Y luego aquí. Y listo. Bueno, ahora sí. Vamos a esperar que arranque esto. Abriamos la puerta aquí. Creo, ah no, aquí. A ver. Bueno, ya arrancamos. Creo que nunca estaba emocionado o nunca he estado tan emocionado por tomar un tren y un paseo de tren. Ramón me ha creado mucha expectativa, vamos a ver. Ojalá y no se decepcione. No, creo que no. No, 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 no. Y la gente después dice que solo a mí me pasa, pero que sí me pasa. Pues yo creo que sí, porque a mí nunca me había pasado. Es que ya yo te iba a preguntar si normalmente se para tanto tiempo. No, no, no. No, no, no. Máximo un minuto. Mira, mira, viene, viene. Va a venir corriendo. A ver, mira. Mira, mira cómo viene corriendo. Sí, mire, mire. Córrala al cuidado. Mira, mira, mira. Miren que no es mentira allá abajo. El conductor del tren. Ahí está. Es que miren, estamos parados justo aquí. Yo pensé que se paraban para ver esa vista. Pero no, algo pasó realmente. El tipo estaría corriendo porque en Suiza la obra es muy importante. Entonces sí, tardó yo qué sé. ¿Qué puede ser para estar a la obra? Miren, el viaje apenas comienza y realmente las vistas valen la pena. De verdad, se tiene una vista increíble de los Alpes con toda la ciudad así. Viéndola desde arriba porque es lo interesante. Este tren va subiendo cada vez. Entonces tiene una vista panorámica de las ciudades de arriba. Increíble. Y de tela de fondo, los Alpes suizos. O sea, increíble. Y de tela de fondo. ¡Gracias! 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 De la casa de fondo, en el exterior del tren. Y estas increíbles vistas. Bueno, esto es como un cuento de verdad. Sin duda alguna. Miren eso allí. ¡Wow! Esta es nuestra parada. Miren aquí la estación. Miren qué bonito. ¡Wow! Bueno, hemos llegado. Vamos en el deslavón. Vamos a cruzar aquí. Miren cómo tiene aquí esta parte de las vías para poder pasar encima de ellas. Miren, ese es el tren donde veníamos justo en este momento Acabamos de bajarnos Pero les quería enseñar esta pequeña curiosidad Las estaciones de trenes aquí en Suiza tienen un reloj Y es obviamente un reloj suizo de la marca Montaigne Una marca de relojes suizos que también vende relojes de pulsera Y los tienen aquí para que la gente sepa a la hora exacta que va a pasar el tren Allá va Y bueno, vamos a recorrer un poquito a este lugar Wow, qué bello Un lugar super mágico, muchísimo Nos acabamos de bajar y estamos sin palabras O sea, sí, o sea, apenas te bajas del tren que está justo allí Te consigues con esto aquí, qué hermoso Bellísimo Bueno, sin duda alguna los paisajes aquí Y se los he repetido en anteriores videos son increíbles Y sobre todo la tranquilidad que se siente en cada lugar Porque, o sea, miren esta parte aquí Hay como casitas atrás de mí Miren una aquí, la otra por aquí Y tienen un área verde grandísima Así como en una pradera O sea, de verdad que es lindísimo Pero bueno, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un mirador Donde hay una vista increíble Y Ramón nos va a llevar para allá Miren, ahorita vamos a tomar otra forma de transporte Para disfrutar de otras vistas Y es ese funicular que viene justo ahí El costo del billete es de 5 francos suizos Y vamos a ver la experiencia Llegó el funicular Miren, las puertas se abren automáticamente Para que sepas que ya puedes entrar Sí, pero no tiene conductor ¿Qué tal? Ah, ¿no tiene conductor? No, no tiene conductor Ah, ok Esto se resulta que esto no tiene conductor Vamos a ver Ya abrió Ey, miren que tal Oh, muy bien Bueno, yo me voy a ir aquí En una vista Me voy a poner por aquí Para ver toda la subida Miren, este chocolate está buenísimo Pero buenísimo, buenísimo No me voy a pasar Porque pasé mucho tiempo en dieta Y me voy a tirar por la borda Estos últimos tres meses Pero hay que probar Ey, comenzó a andar esto Luego, luego, ya vamos subiendo Miren, me hubiese gustado Subir esta inclinada Con esta pieza No, así está alto, miren Aquí estamos pasando Por unas casitas muy bonitas No lo parece Pero está burda de inclinado Miren, obviamente que vamos a quitarnos la mascarilla primero que nada Ah, sí Pero obviamente que vamos a subir el drone en esta parte Porque las vistas deben de ser increíbles por aquí Lo que vamos a hacer es que vamos primero a explorar este pequeño bosque Que tenemos justo enfrente A ver si conseguimos un mirador o alguna cosa interesante Y luego subimos el drone para que ustedes vean esas imágenes desde arriba de este lugar Mira Ramón, esa marca que está en ese árbol, ¿qué significa? Esto es un sendero pedestal Si te pierdes en el bosque y encuentras esto Ya sabes que puedes seguir por allá y vas a llegar a la civilización De hecho, hace poco en esta zona Bueno, hace poco Hace unos años en esta zona Se perdieron unos turistas Nunca más se supo nada de ello Los bosques de Suiza pueden ser muy espesos Y hay lobos Pero hay que tener cuidado Mira, ¿y cómo lo interpreto? O sea, que para allá en línea recta y para atrás Deberías de seguir Exactamente Miren, vinimos por esta vista de aquí Miren lo increíble de estos lugares así Es que tan cerca de donde te deja el funicular Puedes estar en medio de la naturaleza Con ese paisaje de allí Y está increíble Vale la pena demasiado Se toman unas fotos muy bonitas Respiran aire súper fresco de los Alpes Y realmente vale la pena Llegó el momento de elevar a ese pequeño indio allá Para que puedan ver esta vista de aquí Bueno chicos, ya vamos de regreso Ya contemplamos un poco el paisaje Disfrutamos un poquito del paseo en el bosque Y ahora nos estamos regresando Bajamos por el funicular Y luego vamos a experimentar Uno de los trenes más bonitos que yo he visto Y quería que ustedes lo vieran Chicos, ha llegado nuestro tren de regreso Y este sí es muy diferente Miren Ese que va pasando allí Y vean que los vagones son ya muy diferentes Estilos Harry Potter Miren que bonito Y obviamente es empujado por vagones nuevos Porque fíjense este vagón Y fíjense este que es nuevo Si se estaban preguntando la diferencia en precio No hay diferencia en precio Es igual Pero obviamente la experiencia sí que va a ser diferente Miren Los vagones Qué lindo Esta es la primera clase de este tren Miren qué lindo Miren los detalles Miren los asientos No, no se pueden lamentablemente Lamentablemente aquí no podemos Pero quería mostrárselos Enseñárselos Miren las mesitas Miren los detallitos dorados Los números Como están enumerados Aquí Tienen ahí para poner algunas cositas que traigas Miren que la vista también es muy panorámica No tiene el cristal de arriba Sino solo este grande Pero miren El estilo del tren es brutal ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete a Gabriel! Best youtuber ever. Gracias. 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 Ya la experiencia del tren estuvo genial. Misión cumplida. ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a... Arepita. Vamos a comer alepar en Suiza. Como buenos venezolanos. Estas con diabelitos traídos de Portugal. Así es. Wow. Y algo que les debo comentar es que nosotros escogimos ese trayecto, pero obviamente existen otros, ¿no Ramón? Sí, sí, sí. En Suiza hay montones de trenes panorámicos y ese es uno de tantos. Lo que pasa es que ese me gusta a mí particularmente porque ofrece una vista de un poco de todo, ¿no? Del lago, de los Alpes, de las casitas, de los prados. Entonces es bastante homogéneo diría yo. ¿Pero también existe algún tren que pase muy cerquita pero de muy arriba o este es el que más alto pasa? No, hay unos que llegan mucho más alto y de hecho vamos a intentar tomar algunos en estos días. Bueno, resulta que antes de llegar a casa y comernos esas deliciosas arepas, pues a Ramón se le ocurrió conocer a otro gran personaje que vivió aquí. Miren este detallazo. Explícanos qué es esto, Ramón. Bueno, aquí es donde ponen todos los días el periódico. Esto está abierto, entonces la gente mete aquí el dinero. Y agarra su periódico. O sea, vean que esto no está bloqueado, o sea, simplemente es levantar esto y listo. Entonces ponen los periódicos aquí, pero la gente como es muy honesta aquí, entonces lo que hacen es ponen su monedita, abren, sacan por lo que pagaron y se lo llevan y listo. Esta es otra curiosidad que eso lo he visto aquí en Suiza, realmente no lo he visto en otro país. Yo tampoco. Miren, para llegar a la casa del personaje que vamos a ver, hay que subir esta pendiente por aquí. Y la verdad es que cuando ya tienes todo el día caminando y haciendo muchísimas cosas, estas pendientes son un reto. Pero es bueno porque así uno va quemando esas calorías que te estás metiendo con el queso y con el chocolate que no puedes dejar de probar. Bueno chicos, yo no sé si ustedes lo sabían, no sé si reconocen esta estatua, este personaje. Y es que aquí vivió y murió y está enterrado Charles Chaplin. Obviamente esta no es la tumba, esto es simplemente un monumento, una estatua en su honor. Vamos a estar visitando también el lugar donde descansan sus restos. Pero quería que vieran esto porque también es muy interesante saber que aquí también vivió este histórico personaje. Y sí chicos, eso que está allí es un tenedor gigante en el lago de fondo con los Alpes suizos allí. Y se estarán preguntando por qué está allí. Bueno, es que aquí está el museo de la alimentación. Sí, Suiza tiene un museo de la alimentación. Y bueno, como último vamos a ver obviamente la tumba de Charles Chaplin. Ya vimos la estatua y ahora vemos dónde descansa finalmente este reconocido personaje ya histórico. Efectivamente. Mira Ramón, ¿por qué Chaplin está acá? Bueno, a él le encantaba la zona de bebé porque la gente no le estaba encima. Charles Chaplin fue expulsado de los Estados Unidos. Entonces se vino a vivir para acá, para Suiza. La gente no lo fastidiaba y tal. Pero una cosa importante, hay que recordar que Charles Chaplin era inglés. Él nació en Inglaterra. Se hizo famoso en Estados Unidos y acabó su vida pues aquí en la región de bebé. Hay una curiosidad con su tumba que la cuento más en detalle en mi libro. Pero al cuerpo de Charles Chaplin, una vez que lo enterraron, pues vinieron unos tipos y se lo robaron. Un búlgaro y un polaco. Y se lo robaron y lo echaron por ahí en uno de estos campos unos kilómetros de aquí. Si quieren saber más detalles de esa historia, en el libro que próximamente va a tener Ramón ya listo. Bueno, llegamos y hay que hacer una costumbre suiza que es quitarse los zapatos al llegar. Efectivamente. Mira, ¿cómo es eso Ramón que no te comiste una reina pepiada nunca en Venezuela? Nunca, nunca, nunca. Yo nunca comí ni una reina pepiada ni en casa. No era común y eso, por ejemplo, María Emily, mi esposa, ella comía siempre este plátano frito, las tajadas, ¿no? En mi casa jamás. Comíamos empanadas gallegas y esas cosas. Mira Ramón, tenemos que hacer, cuando vayas a países de Latinoamérica, de Sudamérica y todo eso, tenemos que ir a Venezuela para que rellenes esos huecos culturales. Sí, vamos a ir, vamos a ir. Eso lo vamos a preparar, güey. Miren, esto es de verdad épico, épico. No, después de tantos años sin comer diablito, muchachos. Vamos a pensar lo que es eso, ¿eh? Angie, ¿de qué es la tuya? No lo vas a creer, tiene un poco de cosa. ¿Queso? Que este queso parece... No lo vas a creer, tiene queso. Todo se ve tan rico, voy a probar todo. Este queso que se llama Cabeza de Monge, ¿cierto? Es como un queso en forma de acordeón y parece una florecita y luego las tiras. Está bien diferente, me gusta. Mira, qué raro. Saba rico, tiene un buen sabor. Perico y aguacate. Bien. Yo me voy a preparar la mía, seguramente le eche de todo. Tengo una pregunta. Es como eso de que... O sea, porque yo recuerdo que yo lo comía directo. Esto es salsa rosada. Sí, hay gente que le echaba mayonesa, solo el perico o hacía salsa, tomate y mayonesa. Nunca me hubiera comido así, vamos a ver. Muchachos sándwich, así pan de sándwich y esta mezcla. Llegó el momento de Ramón y el diablito. ¿Qué tal? ¿Cómo lo recuerdas? Mejor. No sabe lo que lo recuerda, pero es por la salsa rosada. No, ahí normal. La comida es diferente. Es distinto, pero está lequísimo, me encanta, me la voy a comer todo. Esto es perico, así se llama esto. Así lo llamamos nosotros. Hay jamón, hay quesito, hay aguacate, hay diablito, que fue el regalo que les traje a los muchachos. ¿Desde cuándo no comían diablito? Yo no comía diablito desde hace como 5 años. No, yo más, yo creo que 2010. Ah, sí, tú 2010, entonces yo 2006. Y entonces, ¡guau! Eso fue un buen detalle. Esto fue el regalo. Yo nunca me acordaba como... Bueno chicos, miren. Ya la mesa está servida. Estamos a punto de comer. ¿Tienen hambre, muchachos? A punto de comer. Merecemos, ¿verdad? Merecemos, merecemos. Miren, ya llevo media arepa. Está buenísimo. Buen provecho. Yo voy a terminar de cenar y despedimos el video. Bueno chicos, ya nosotros terminamos de comer. Estaba deliciosa la cena. Nos toca una buena charla y después un descanso Sí, seguramente Bien merecido Y bueno, gracias a Ramón y a María Emili Porque nos guiaron en todo el día de hoy Para conocer todas esas cositas bonitas Poder subirnos en esos trenes Porque quizás cuando no andas con un local No es lo mismo Bueno chicos, no me voy sin antes invitarlos A suscribirse a mi canal de YouTube Activen la campanita de notificaciones Para que siempre sepan cuando subo un video nuevo También en la descripción de este video Van a tener el canal de María Emili Y de Ramón Que es La vida de M, la vida de M viajes Y la vida de M en Instagram Y la cuenta de Instagram de María Emili es Mariemili barra baja Ahí la van a tener Todo en la descripción Lo van a tener allí Y también allí que les está subiendo contenido Acerca de nuestra visita en Suiza Lo que no vean en mi canal Lo van a tener en el canal de ella Chicos, también me pueden seguir por mi cuenta de Instagram Gabriel Herrera barra baja Y aquí, recién terminando de comernos unas ricas arepas Me despido Nos vemos en un próximo video Bye bye Se les quiere Chau! 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 Chau!